¿Qué pasa? ¿Primero o tu otra? Yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo ya no puedo estar ni un día vacía solo. Siento una rempeza, también me va a matar. No te llevo a ir de todo. Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida. No te llevo a ir de todo. Intentaré esta vez la forma de vivir y vivir sin tu cariño. Te digo de una vez que me estoy saliendo como la verdad de un niño. Por mi adhesiva yo ya no puedo esperar un día solo. Tú no debes estar a matar, tú te llevas de todo. Me vuelve el calor, me vuelve el calor, me vuelve la vida. Me vuelve el calor. Gracias.